sabías que un vaso con agua necesita al menos una bomba hidráulica con el masterclass el negocio de la reparación de bombas hidráulicas aprenderás desde cero acerca del rentable negocio del mantenimiento y reparación tanto para empresas como para domicilio adquiere este curso hoy toda la información encuentras debajo de este vídeo inscríbete ahora y comienza ya